Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a los hogares! En Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, Bienaventurados, sois cuando os vituperen, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alegraos y gozaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si estás perseguido por causa de tu fe, gózate y alégrate, porque así lo hicieron con el Señor Jesucristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.